Música Anticipé que íbamos a estar con nuestro catedrático, nuestro magíster en Historia, con nuestro profesor de Zumba, Runner y Cinturón Negro en Karate de hoy 3, Rodolfo Ramírez Robles, pero creo que estoy con Axel Rose. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? No, me pillaron porque vengo... ¿Qué le pasó? Por el amor de Dios, dígame, ¿qué le pasó? Aproveché el fin de semana largo e hicimos una travesía en moto que unos chicos salimos a andar en moto y yo tengo una DAC 70 que se la llevan que hicimos toda la ruta 60. Estoy sentado sobre almohadones en este momento por una cuestión lógica. O sea que ese look no condice con su sentimiento actual. No, 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 estoy un poco, por ahí me van a notar que un poco forzado, digamos, pero está todo bien. Voy a dejar por acá el casco porque veníamos con un grupo de... Yo pensé que me parecía Axel Rose, pero me parezco Doña Jovi también en el monitor. Hace que me voy a sacar, ¿sabes? Porque pensé que daba más Axel Rose. Me piden que les guste, les gusta cómo queda el look, ¿eh? Sí, sí. Bueno. Garpa, Garpa. Nada, nada. Esa es la bandera de Inglaterra. Esta es la bandera de los confederados de Felipe Varela. Con esta peleábamos en el Pozo de Vargas. Yo me parece que... Cuando todavía no era el Pozo de Vargas, antes que lo caben al Pozo de Vargas. Es lo que voy a decir yo. Mucho antes, porque... Usted metía cada dato que yo no lo puedo creer. Le iba a decir eso porque nosotros estuvimos hablando de historias, estuvimos haciendo un poco de jenicianismo, que básicamente nosotros, con Adrián Mercado Reynoso, que es mi referente, nosotros hacemos jenicianismo histórico. Él me ha pasado sus títulos. Sí. Porque él lo ha comprado, aparentemente. Yo por una moneda. Que usted dijo el otro día que la universidad tendría que poner más carreras para que él pueda tener más títulos. Y porque falta, me faltan a mí también, yo sé que me faltan. El magíster es como que me está quedando así, como sin nada. Sí, como el chico. Sí. No, le digo que habíamos estado hablando sobre Shirley Quiroga, ¿se acuerda? Me acuerdo de todo lo que usted me dice. Bueno, no... Lo tengo registrado. Tengo algunos problemas con algunos historiadores que me han hablado, me han amenazado. Bien, no, de una forma mal, pero me han dicho que ya vean... ¡Nombres, nombres! No, 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 no puedo nombrar porque uno es el director de cultura y podríamos tener algún problema. Pero ya medio que usted se estaba preparando, como... Porque yo le había cuestionado, pero Víctor Sobrelo se estaba vengando porque yo le había cuestionado algunas cosas a él. Claro. ¿Lo dije? No sé si lo dije. Sí, lo dijo, lo dijo, lo dijo. Porque yo le cuestioné, había un libro que a mí me pareció muy racista de él, y yo se lo cuestioné y él me dice, no, si es idiota, estamos hablando de una cosa, me... Bueno, eso ha sido algunas amenazas de gente del poder. Ajá. De él y su secretario Harker. Y entonces, lo de Shirley creo que lo vamos a dejar de lado porque tenemos algunas diferencias. ¿Usted se va a decir? Lo del telegrafo, a mí me dijeron que no puede haber otra línea de telegrafo solamente para que la hermana de Facundo tenga WhatsApp. Era eso, evidenciaba la desigualdad. La carta aérea, hay una cuestión de temporal, no había aviones. Y yo había traído una serie de cartas que para mí eran de vía aérea, que como mucho más ágiles, yo pensé que ya tenía. Pensé que los aviones eran más rústicos porque ya había, no había aviones. Claro, no. Los nombres de las calles tampoco estaban, no podía haber una calle que se llame Facundo Quiroga porque todavía Facundo Quiroga no era Facundo Quiroga. O sea que... Y se acuerda, pero son, porque son unos problemas que yo he tenido en la lectura original de eso. Pero lo vamos a traer, sí existió, Shirley, pero hay gente que duda de que haya existido. Yo, ¿qué tengo que hacer? ¿Dudar de todo lo que usted me dice? O aprender y desaprender, aprender y desaprender. No, lo que le acabo de decir también, cuando empezamos el programa también, vamos a hablar de la mentira de la batalla del Pozo de Vargas. Yo pasé por el Pozo de Vargas ayer y es imposible que haya habido una batalla nunca porque es chiquito, hay vecinos, hay la vuelta. No, no daba. Si hubiera habido un escándalo. ¿Y de dónde me dijo esa bandera? Libra, ¿cuál es la casa Pocho de Brizola que vive ahí cerca? O a Pará de Urquiz. Claro, no. Es gente que vive muy cerca. No. Y que si hubiera habido una batalla, yo sé que es mentira. Pero, ¿usted no dijo que esa bandera venía de ahí? Mucho antes de que se acabe el Pozo de Vargas. Ah, bien, bien, está bien, está bien. Así que nada, estuvimos haciendo longboard porque nosotros nos vamos, nosotros somos runners. Yo le dije runner, no era runner de correr, sino runner de corredores, somos longboarders. Runner de skate, digamos. Longboard. Tampoco una skate, esto es un longboard. Parece mi abuela. Hay una chica acá, que no voy a dar nombres, que se llama Antonella, que me dijo patineta. Patineta decía. Sí, cuando yo era chico y a mi abuela decía, deja de jugar con esas patinetas. Claro, no, no. Esto es un longboard, es otra cosa. Usted es de avanzada, es moderno. Sí, es una, para que soporte mi peso, mínimamente tiene que ser esta tabla, esta está hecha de quebracho colorado, sacado de uno de los dinteles de la casa, el mismísimo Chacho Peñaloso. Bueno. Así que lo hemos templado ahí, hemos hecho un longboard con el que yo nos tiramos. Vamos a aprovechar, porque puede aprovechar, no vino Delfi hoy, pero podemos decirle que puede hacer una nota a los chicos de los longboarders. Porque eso es verdad, el 24, 25, 26 de agosto hay un mundial del hombro en La Rioja, así que... Bueno, tira. A mí, no me da el tamaño, no tanto le da, porque yo me subo arriba y veo que sufre la madera. Claro, entonces, ahí decimos. Así que mis descensos son mucho más chicos, los chicos hacen una bajada que se llama La Violenta, me parece que es la de La Pampa de la Viuda, que es una bajada terrible, y yo no me le animo. Pero yo bajo de garage en mi casa, tengo una bajadita que bajo al asfalto en la parte que está lisito, y he bajado varias veces. Esa le está de bárbaro. Sí, varias veces. He tenido algunos accidentes, pero la verdad que bajo. Y pero voy practicando. Ajá, bien. Ahí preguntan el tema del día de qué va a hablar, porque como siempre usted viene, me dice dos, tres cosas y nunca habla de lo que tiene que hablar. Estamos aclarando un poco lo que ha pasado en otros programas para no tener problemas con la justicia. O sea, se está desdiciendo. Sí, sí. Me alegra mucho que esté lleno de jóvenes, como el otro día también acá está. Así que la juventud es importante que esté y presencia el programa. No sé si son tan jóvenes, pero... Vamos a desglosar un poco frases que están puestas en la acervo popular, que encima en esta época, que es la época del Instagram, o del Twitter, o del Facebook. Esa es breve. Y la estandariza. No, no, pero son cosas que son muy viejas. Sócrates, 500 años antes de Cristo. ¿Qué es otra cosa? O sea, ¿cómo sabía Sócrates que eran 500 años antes de Cristo? ¿Cómo supo la fecha Sócrates? Claro, ¿cómo decía la fecha en ese momento? ¿Cómo? No sé, porque no usted es la catedrática, está en más caro de universidad. ¿Usted cree? Porque yo hoy sí le digo 500 años antes de Cristo, pero antes sí, más o menos, o va a venir dentro de 500 años un tipo de pelote. Sócrates decía, Sócrates, Aristíme, Aristíme, Sócrates, Chaco Maco, decía que solo sé que no sé nada. Y aparentemente nosotros lo hemos puesto, con nuestro grupo de intervencionistas, lo hemos puesto a buscar, y el tipo dijo, Sólo sé que no sé nadar. Ah, se comieron una R cuando... Se armó toda una corriente filosófica a partir de la frase de Sólo sé que no sé nada, gente que se escuda en eso de Sólo sé que no sé nada para hacer cualquier cosa. Sí, como alguien que conozco. No, 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 no. Tenemos gente que... Sí. Bueno, el tipo decía, Sólo sé que no sé nadar, porque casualmente estaba al lado del río con su amigo Platón, íntimo, el chiquito. O sea, que Platón, como todos sabemos, iba desde la escuela juntos, y Platón escribió mal, que era el que le escribía, y quedó Sólo sé que no sé nada. Y sí, analizando y todo eso. Y ahora todos... Tenemos otra frase, ya más, nuestra, más de cosas, que también sirven como de epígrafe o de finales de cosas, para poner en la tumba, que nunca me acuerdo cómo se llama. El sargento cabral... ¿Tú crees que me hace enseñar? Yo les voy a decir, me están boicoteando. El sargento cabral... Lo vamos a dejar para el próximo programa, porque siempre nos pasa lo mismo que esta gente que me corre. Pero... Si tienen algún problema conmigo, díganmelo de frente, si me entiendo. Me hace enseñar otra vez. El sargento cabral dijo, muero contento, hemos batido al enemigo, lo vamos a dejar para el próximo programa, porque eso me parece que... Es imposible que lo haya hecho un tiempo bajo un cabal. Si no se... ¿Qué? ¿Por qué? No, porque no, porque se estaba muriendo. Pues sácame el caballo de encima, lo mismo mínimo que podría haber dicho. Claro. Bueno, si usted dice que lo vamos a tratar, voy a poner mucha confianza. Toda la frase, tomamos mucho tiempo en recordar programas viejos, eso nos pasa siempre. Claro, y aparte, un programa me dice una cosa, pues me dice otra, nada que ver. Bueno, chau, nos vamos. Bueno, vuelvan a verlo por nuestra página web y nuestras redes sociales. Hasta el próximo miércoles por Canal 9. Chau.